Este 25 de marzo falleció en Bogotá el baterista de Fultz Fighters Taylor Hopkins. El cuerpo sin vida del famoso músico fue encontrado en un hotel ubicado al norte de Bogotá. El músico se encontraba en la capital de Colombia para presentarse en el festival Estéreo Picnic. De acuerdo con Revista Semana, en el hotel donde se hospedaba la banda, hay un grupo de policía judicial y forenses de medicina legal haciendo el respectivo levantamiento del cuerpo. En la cuenta oficial de la banda, los integrantes del grupo publicaron un comunicado pidiendo respeto a la privacidad de la familia y asegurando estar desbastado por la noticia. La familia Fultz Fighters está desbastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro querido Taylor Hopkins. Su espíritu musical y su risa contagiosa vivirán con todos nosotros para siempre. Se puede leer en el mensaje. Por ahora no se conoce con certeza la causa de la muerte. Pero en el año 2001, el baterista de la banda liderada por Dave Grohl había estado en coma por una sobredosis de heroína. Según el propio músico, se encontraba limpio desde el incidente. Fultz Fighters no podrá presentarse esta noche y ha cancelado el resto de su gira suramericana. El festival sigue en pie. Hemos retrasado 20 minutos el inicio del Black Pumas y pronto comunicaremos los horarios del resto de la noche. Lamentamos profundamente esta situación. A las personas que compraron una entrada individual, esta será válida para el domingo. Esta es una situación que se sale por completo de nuestras manos. Lo sentimos muchísimo y les pedimos mucha comprensión. El festival confirmó que las demás presentaciones siguen en pie y que quienes compraron boletes individuales podrán asistir el domingo para ver el resto de artistas que estarán en la tarima. Lamentamos profundamente la muerte de Taylor Hopkins y enviamos nuestras sinceras condolencias a sus familiares. Te recordamos suscribirte al canal, darle like al video y activar la campanita de notificaciones.